Nosotros creemos que es una situación que ya se ha venido juntando de hace muchos años y que sumando a la pandemia, sumando al huracán, sumando a la crisis económica que estamos teniendo se ha fortalecido la afectación en cuanto a la laguna, en cuanto a la imagen, en cuanto al olor y desde luego a la parte ecológica, a las especies y a todos los corales y las algas que habitan en esta laguna El Plan Nacional de Desarrollo que señala el Gobierno de México de 2018 a 2024 se comprometen a impulsar el desarrollo sostenible que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable para el bienestar que sabemos que es parte del plan fundamental del Gobierno de México y del Presidente Andrés Manuel López Obrador Se refiere a la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades Creemos que lo que representa Cancún, no sólo para Quintana Roo, sino para el país como polo turístico, como imagen internacional es importante para la derrama económica que tanto urge hoy más que nunca a todos los quintanarroenses También creemos que en términos ecológicos la afectación en la zona del manglar está generando muchas consecuencias el mal olor, la mala imagen y la destrucción de las especies que habitan esta laguna es importante por el tema de las fugas de las aguas negras Así que este exhorto es urgente Creemos que el titular de Fonatur debe de estar enterado y debemos nosotros como poder legislativo poder buscar la forma de trabajar de la mano y poder impulsar la limpia de la laguna Nichupté que representa tanto para Cancún, tanto para Quintana Roo y tanto para México Les cuento